Amigas, amigos, buenos días, pues estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110 en su tramo que va de Péngano hacia la piedad de Michoacán y pues déjenme informarles que se suscitó un accidente, una camionetita pues desafortunadamente una volcadura tremenda, vean ustedes como quedó la flecha a esta altura de la carretera, estoy poquito antes de llegar a Cicaba ya inclusive, inclusive pues ya está por aquí ya la grúa haciéndose cargo de la unidad esto ocurrió hace cosa de un par de horas y pues caray nuestros amigos de mantenimiento de las carreteras pues como siempre haciendo su chamba, ya están ellos por aquí pues al pendiente de la situación miren, miren la forma en que quedó la unidad esto que está ahorita manipulando la grúa pues es lo que era la caja, la caja de la carretera finalmente la carretera pues queda así en esta situación completamente pues no hay niñas humanas que lamentar que el conductor fue trasladado a recibir atención médica por parte del mismo calificano no hay niñas humanas que lamentar que el conductor fue trasladado a recibir atención médica por parte del mismo calificano debo de destacar debo de destacar la pronta, la pronta movilización de la guardia nacional que de una manera casi inmediata estuvieron por ello amigas amigos en escaso tiempo se logró pues trasladar a esta persona al conductor a recibir atención médica y casi de manera inmediata también pues que estuviera ya aquí la grúa para pues levantar, levantar a este vehículo que insisto queda totalmente destrozado, pérdida total pero en el ciclo de Dios solo pérdidas materiales así las cosas amigas amigos extremen precauciones al circular en carretera